hola chicos buenas tardes cómo están buenas tardes bueno me alegra bueno entonces la idea de hoy es dividir como la sesión en dos partes una primero que puedan socializar su mapa mental lo que propusieron la idea no es tanto de pronto hablar como él del contenido sino la estructura que le dieron a ese mapa mental listo porque obviamente pues el contenido lo hemos visto a lo largo de las sesiones pero sí me gustaría de pronto como lo organizaron que tuvieron en cuenta qué temáticas si lo organizaron pues de una forma jerárquica o qué relación tienen una con las otras bueno no sé no sé pronto como como él establecieron pero bueno me gustaría escucharlo saber pues de cada uno como les fue y si pronto no lo pueden compartir en la pantalla pues me avisan y yo yo lo hago desde acá listo no sé quién quiera iniciar los profesores que les inició yo listo me con darle no sé si ya puedas ver profe mis compañeros sí ya 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 vale entonces un momento que anda aquí lenta esta vaina entonces bueno profe yo realicé dos dos mapas en este caso porque sentí que si se me escucha que no sí 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 te escucho porque digamos que se me hizo un poco complejo cómo poner todas en una sola en un solo mapa y bueno aparte también porque la página que utilicé para realizarlo pues no no me lo permitía y no me pone no me permitía poner más contenido si quiere cargar por favor por favor por favor entonces bueno esta sería como la primera le iba a meter a esta imágenes pero tampoco mejor a la otra sí pero esta no no sé por qué pero bueno entonces digamos que esta yo la quise iniciar aquí desde recreación pues bajando un poco lo asocié pues la recreación hacia las personas claramente las personas y lo que busca un poco la recreación que es ese tipo de ocio el tiempo libre y el placer entonces digamos que lo ahí lo asocié de esa manera entonces aquí como que dice es subdivisiones de algún modo haciendo pues que ocio al principio era como lo que tenía así como descanso después el placer lo asocié ya pues con emociones vivencias experiencias esto provocado porque por el entorno por amigos la familia actividades que se realizan y esto crea pues claramente sensaciones y percepciones de 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 todo esto entonces estas cosas digamos que en que se se enfocan un poco pues en la motoramente del manejo del cuerpo medios visuales medios sensoriales auditivos estar escuchando visualizando todo esto digamos que toda esta parte que deja huellas deja marcas en en la persona de algún modo y genera pues estímulos o impactos todo esto digamos que va de un modo a donde a la memoria entonces la memoria pues encontramos que hay conexiones neuronales para que todo esto suceda también del tiempo libre pues quise desprender un poco la educación entonces esta educación contiene así como el estudio socializar todo esto también digamos que deja huellas deja marcas y todo esto también se se influye un poco por el placer y todo esto pues ayuda claramente al desarrollo en este caso de la recreación un poco de desarrollo desarrollo de las expresiones por otra parte pues vemos que se aprende esto pues claramente queda en la memoria y se asioce con el resto esa manera de aprender que genera pues conocimientos y los conocimientos pues información y aparte la educación también pues se torna un poco a valoraciones iba a poner más pero pues lo que dije anteriormente no me no me dejo entonces digamos que esta primera este primer mapa mental lo quise hacer de una manera como muy como decirlo digamos que se pudiera asociar todo entre todo si o sea todo digamos que bailado por tal motivo pues tantas flechitas y de todo por todo lado y no simplemente va como en un camino recto me gustó digamos que hacerlo un poco de ese modo porque claramente todo tiene que ir asociado para que funcione o si no pues de algún modo no se va a lograr el objetivo después de venimos a la siguiente en la cual pues ya se ve más bonito porque aquí si me dejo poner poner cositas en este quise iniciar desde el aprendizaje que fue pues en donde lo dejé en la anterior en el anterior mapa y aquí bueno esto digamos que lo quise asociar un poco pues con lo visto en clase claramente entonces como se maneja un poco ese aprendizaje pues claramente hay personas que se les facilita en el que hay pues intereses unas habilidades si hay otras personas que representan un poco de reto dificultades y tal vez estas pues puedan frustrarse puse digamos que una manera como de ayudar en esos campos por decirlo así entonces pues en la dificultad de retos digamos que se requiere un poco de acompañamiento y una replantación de que de los métodos de aprendizaje pues para poder ayudar a esa persona mientras que cuando se provoca una facilidad un interés y se manejan las habilidades pues de algún modo es observar y aprender a utilizar todo esto a favor de pues de que de la persona aparte pues también se encuentran los actos progresivos que es como ese crecimiento los hábitos que se tienen potencializar todo esto que que se aprende día a día en torno a que a un desarrollo individual por otra parte pues digamos que puse las estrategias de enseñanza esto porque por medio de la recreación en lo que pues la recreación se basa un poco pues en que las personas deban participar se aprendan a recepcionar y tengan una satisfacción personal y esto a que ayuda pues a tener una estimulación romper rutinas entre otras cosas después nos vamos un poco hacia la parte de los altos mandos y todo esto que eran las personas que tenían antes esta parte ya es un poco más jerárquica de algún modo entonces lo dividí como en los altos cargos y también la clase trabajadora entonces pues antiguamente estos altos cargos las personas de élite y todo eran las que tenían un poco el acceso al aprendizaje esto en que ayudaba pues que tenían acceso libre a esto tenían más oportunidades por tal motivo también tenían tiempo libre descanso ocio y por tal motivo pues vivían más plenamente y eran un poco más felices esto siempre pues desde la subjetividad como lo dije anteriormente en el desarrollo individual y esto pues creando necesidades de disfrutar la vida en lo cual también se basa claramente la recreación que abarca todo lo que viene siendo el ocio tiempo libre y el descanso mientras que por otro lado pues los trabajadores los obreros los sirvientes digamos que estaban en una constante explotación digamos laboral en este caso de algún modo y se puede decir que perdían un poco lo humano si eran simplemente como hechos para el trabajo no había nada más todo esto pues necesitaba tener las personas materiales economía y sobrevivir claramente pero como lo conseguían pues mediante obligaciones se creaba una monotonía y una fatiga en el cuerpo y pues esto provocaba tristezas y enfermedades todo esto ¿por qué? por no tener esos momentos de ocio de tiempo libre de descanso y no tener una vida plena digamos que cubierta de alegría y satisfaciendo las necesidades de la persona como tal entonces digamos que esos fueron mis mapas mentales pero lo quise manejar de ese modo me pareció como lo más correcto de algún modo como dije anteriormente pues me gustaba como asociar todo de algún modo porque siento que funciona un poco mejor o por lo menos pues a mí me funciona un poco mejor y y ya digamos que el momento también de de crearlos pues fue como estar leyendo así bastante tomando bastantes apuntes y de todo pues para poder concluir todo este tipo de de mapa mental claro está muy chévere ¿cómo se llama la aplicación lucid chart? ah sí lucid chart profe sino que el problema es que en el momento que no es premium o sea uno no paga pues tiene como un límite entonces digamos como mostré aquí en la primera esto es como lo máximo que lo dejas ir a uno la máxima de cositos que uno le puede poner y todo sin embargo donde no fuera un mapa mental en este caso podría claramente escribir mucho más y pues lo de las imágenes y eso pues también es como que feo pero igual no así está así está perfecto está muy chévere y que pudiste elaborar varios no importa pues de pronto si nos hubiera podido condensar pero bueno está chévere pronto la estrategia que utilizaste obviamente lograste abstraer cierto de una u otra forma pues todos los conceptos que hemos elaborado a lo largo de estas sesiones ¿sí? entonces está muy buena tu propuesta muy bien Michael chévere y ahí te aventaste a ser el primero vamos a ver vamos a ver ya la pueden ver sí estoy viendo sí 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 bueno pues mi mapa sí es muy distinto al de al de Michael creo que yo sí coloqué bastante texto traté de resumir lo más que pude los términos y cosas así pero digamos como la historia pues un poco complicada resumirla y eso pero pues ahí está bueno entonces pues empezamos desde la historia que sería la parte pues de los griegos todo eso aquí coloqué como una imagen que encontré en un artículo que vi que era como danzando y todo eso lo que hablábamos de que los esclavos buscaban como una manera de de ocupar su tiempo libre y esas cosas continuamos acá arriba con otro poco de historia que es donde habla que en los tiempos antiguos pues la clase alta le pagaba como bueno algunos esclavos tenían como el como decirlo como la carrera como sí de bufones y jugulares también ahí coloqué una imagen que encontré bueno continuamos como con la importancia pues esa es la importancia es muy importante dado que pues ayuda mucho al niño a formar como vínculos y en general en su vida tanto social como personal va a influir bastante la verdad esto del coaching lo encontré en algún mapa que hice no recuerdo en qué clase vimos eso pero pues también me pareció importante colocarlo dado pues a la carrera que nosotros estamos estudiando y dice que él tiene que dar cierta diversión cierta para que la comunidad que esté haciendo la actividad la disfruta bueno continuamos con el el significado de ocio de recreación pues el ocio pues es una actividad donde la persona disfruta lo que hace y la recreación pues se trata de divertirse de deleitarse como con la actividad que se está haciendo ¿sí? entonces pues ahí puse como dos imágenes considero que son como muy aptas para para esto pues esta que está acá el GIF pero creo que no se mueve bueno acá coloque como las estrategias de enseñanza y aprendizaje porque pues también me pareció bastante importante los conceptos y el aprendizaje como tal acá encontré esta que lo vimos si no estoy mal en la primera clase que me pareció bastante importante colocarlo que es pues como lo que complementa para llegar a una experiencia de recreación que pues tenemos que tener personas tiempo espacio y pues una actividad como tal para llegar como a esa experiencia y por último coloque como las la teoría de la conductista las teorías teoría conductista y encontré esta imagen que pues me parece que hace como buena alusión al tema de este tipo de teoría y la esa es mi mapa yo también lo hice como en la plataforma que la hizo Michael también como que por eso no coloque más cuadritos porque ya cuando estaba colocando los últimos por lo menos la historia la quería colocar cada uno en un cuadrito pero ya no me dejaba agregar más y pues no pensé en hacerlo en dos mapas entonces por eso como que dejé la historia en un mismo como cuadrito y ya profesor ah listo bien tomaste entonces ahí como la estructura también de las sesiones que que hemos visto super bien Katherine buena propuesta también en ese orden de ideas nos faltaría Gabriel y Orlando quien quiere conocer yo profesor Gabriel muy rápido rápido ahí voy me pueden confirmar cuando vean por favor la pantalla si ya yo ya ya ok ahí ya en el mapa si ya se ve si señor entonces yo de título por decirlo así si de título donde parte todo puse tiempo libre porque puse tiempo libre porque pues para mí pues lo que vimos y todo eso del tiempo libre es donde parte la recreación porque sin tiempo libre pues por lógica uno no podría hacer cosas recreativas ejercicio cosas así entonces puse que el tiempo libre entonces parte aquí explique qué es que es el periodo de tiempo disponible para una persona que realiza actividades de carácter voluntario también puse aquí otro significado que se puede que el tiempo libre se puede aprovechar desarrollando actividades que una persona no puede realizar durante el tiempo pues de trabajo estudio o descanso entonces de aquí puse que el tiempo libre y la recreación y explique que están muy relacionados entre sí en este sentido la recreación puede entender como el disfrute o diversión o entrenamiento que produce una persona a realizar una actividad puse que el tiempo libre y la educación física que existe un fuerte relación entre los conceptos de educación física y tiempo libre entonces que explique el por qué que es el sentido de relación que es la actividad relacionada con la educación física durante el tiempo libre y pues que no necesariamente tiene que ser a nivel físico sino también a nivel emocional y social puse sobre la actividad recreativa que son propias del tiempo libre que es en un periodo en la que la persona puede llevar a cabo tareas de interés personal y que le reporta una satisfacción derivada y una motivación intrínseca ¿sí? Entonces de aquí puse bueno parte que la recreación explicó que es la recreación puse que se denominó la actividad destinada pues al aprovechamiento del tiempo libre que pues el concepto de recreación entendió como la actividad de distracción implica la participación activa tanto a nivel físico como mental también que la recreación es fundamental para la salud física y mental que por esta razón es aconsejable practicar actividades recreativas de vez en cuando que nos proporcionen la posibilidad de despejar la mente y dedicar nuestro tiempo libre a cosas que disfrute la persona ya sea bailar caminar bueno eso ya depende del gusto pues de la persona lo que le guste hacer leer entonces que en este sentido la recreación sirve para romper alguna rutina que las obligaciones cotidianas de las obligaciones cotidianas y así aliviar el estrés acumulado entonces puse la teoría también que parte de la teoría del aprendizaje entonces expliqué qué era entonces la teoría de aprendizaje son aquellas pues que relacionan la descripción de un proceso que permite que una persona aprenda algo expliqué sobre el neurodesarrollo pues que para mí hace parte de la teoría de aprendizaje que es el proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso que son procesos que son procesos involucrados en el los procesos involucrados en el aprendizaje son atención prácticas genocidas memoria y aprendizaje funciones funciones ejecutivas lenguaje y motivación afectivo y emocional también puse pues sobre la teoría de aprendizaje que son construcciones teóricas que proponen cómo aprender el ser humano desde diferentes puntos de vista argumentos explicativos entonces parte que generan una visión sistemática del proceso de aprendizaje y que crean un modelo explicativo cómo aprende el ser humano lo que permite generar modelos educativos y metodologías para desarrollar eso puse sobre la teoría conductista que el conductismo trabaja el aprendizaje a partir de conductas observables y medidas entonces que las interacciones que la teoría conductista las interacciones que preceden al comportamiento tales como el ciclo de la atención o los procesos preceptuales también que los cambios en el comportamiento mismo tales como la adquisición de habilidades las interacciones que siguen al comportamiento como los afectos de los iniciativos y las condiciones que prevalecen sobre las conductas tales como el estrés prolongado a las carencias intensas y persistentes hablé sobre la teoría cognitiva que es el proceso mediante los cuales el hombre adquiere los conocimientos que se preocupa del estudio el proceso tales como lenguaje procesión memoria razonamiento resolución de problemas y pues puse de las estrategias de enseñanzas que parte de la facilidad de interés y habilidades pero pues que también parte también de dificultades también de retos y frustración y pues ese sería mi mapa mental lo que digo o sea lo que hice a partir del tiempo libre por lo que digo o sea el tiempo libre si uno no tiene tiempo libre pues no podría hacer cosas que sí cosas lúdicas por decirlo así y ese sería mi mapa bien listo gabriel super y pudiste todo tenerlo en un solo en un solo espacio listo bien listo entonces bueno digamos que han logrado de una u otra forma establecer esas estrategias cognitivas para abstraer la información cierto y luego pues obviamente moldearla también a como ustedes se lo imaginan y como obviamente pues lo lo plasman allí ¿no? y eso es bastante interesante ¿no? porque eso también da conciencia de la forma en que ustedes trabajan la información y obviamente obtienen un resultado eso es importante también para ustedes si en algún momento van a ser pues pedagogos docentes ¿no? y obviamente pues uno uno se fija en estos resultados ¿no? que son tangibles ¿listo? bien y a Orlando ¿cómo le fue? buenas tardes ¿cómo están? buenas tardes compañeros qué pena la tardanza pero yo me la paso de un lado para otro y por eso me toca correr mucho pero bien creo que bien lo que lo que no pude fue subir el documento porque pensé que era las 12 del día de hoy y cuando me fui a dar cuenta era las 12 pero de anoche estaba programado para las 12 de anoche entonces no sé si ¿pero te dejó subirlo? no lo he subido porque pues te iba a preguntar el tema de la hora primero pero yo ahorita lo subo porque básicamente es el mismo link que tenía en el avance 2 ok voy a mirar a ver si me deja ver si o sea si está con lo que hiciste hasta el avance 2 o pues ahí yo uní avance 2 y avance 3 porque pues ya lo dejé como 2 y 3 pero pues si que voy presentando el 1 y y ya presento el 2 y el 3 ven a ver espérame y una vez reviso no sé si ahí lo estás viendo sí 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 listo en la primera parte pues yo no le metí muchas imágenes básicamente fue un mapa un mapa no más no mapa mental sino un mapa contextual en el que pues hablé acerca de la recreación y hice un resumen básicamente de lo que se vio con relación a que la recreación pues hace parte del juego como lo decía Platón hacer que se instruyan jugando eso lo hablábamos eso lo hablábamos en las primeras clases hablábamos de que el juego tiene que ver con la cultura la conciencia tanto individual como grupal e hice cada una de las especificaciones de las culturas en relación a la temática indicando pues los aspectos más importantes en la primera pues el tema de Asiria en el que se seleccionaba o se daba importancia la danza la música la escultura en Egipto pues los deportes como la gimnasia y la lucha las actividades como la casa las artes como la música en Grecia el ocio pues ya aquí estamos hablando de temas de recreación el hombre integral el arte el conocimiento y los deportes la combinación de recreación con los deportes como aspecto de juego sagrado y la importancia de esta temática en la religiosidad entre la religiosidad y lo profano aquí también pues hablábamos en la parte de Roma de la importancia de los fuegos y las festividades de los triunfos militares las actividades deportivas como la lucha las filetas de agua sulfurosa cuando hablamos también de esa combinación entre los deportes y el ocio y en la edad media con las fiestas y manifestaciones lúdicas en el sentido puritano que se fue perdiendo que se fue perdiendo esa dinámica esta es la primera parte del mapa mental ya la segunda la presento permítanme aquí ya está la segunda y la tercera parte me confirma si lo ven pero sí señor sí ya aquí en la primera parte me pareció muy curioso las imágenes que tú tenías en en el en el material que nos compartiste porque pues lo revisé todo y tomé esas imágenes las principales de las teorías aquí pues hablamos del aprendizaje como prospección del conocimiento cada uno de los aspectos correspondientes a qué es el aprendizaje hablamos de neurodesarrollo mielinización las áreas de asociación del aprendizaje tú nos hablaste acerca del tema de las huellas de memoria que me parece un tema interesante relativamente estable y puede reorganizar el comportamiento según Broderovar y León 2004 quise resaltar en el tema del aprendizaje cada una de las teorías que nos que nos indicaste hablamos de pedagogía y la teoría de Dewey en cuanto a la realidad el conocimiento pragmático la filosofía como ciencia y el superar el dualismo de el deber ser el deber ser y lo que es la ciencia como tal adicional pues quise hacer como un esquema de los procesos involucrados en el aprendizaje en cuanto a atención sensación y percepción las prácticas y las noxias la memoria del aprendizaje las funciones ejecutivas y el lenguaje y dentro de la parte emotiva afectiva y emocional pues nos hablabas de la autoestima la identificación expresión de esas emociones y la autorregulación de las mismas esto en cuanto al aprendizaje aquí pues digamos que quise colocar una imagen que que diera una introducción a la disposición del tiempo libre para hablar de tiempo libre ocio y recreación y pues este es el el resumen o el mapa mental de ocio tiempo libre y recreación hablando del ocio como todo tipo de entretención realmente pues el texto era bastante largo pero lo resumí básicamente en esa en esa frase en el que quise indicar pues los aspectos importantes no descanso diversión desarrollo de la personalidad es un elemento liberador hedonístico algo desinteresado y pues muy personal porque pues hay formas de entretenerse no tú te puedes entretener solo te puedes entretener con una actividad grupal después hablando del tema del tiempo libre la frase que quise escoger fue mercancía para ser gastada y hablábamos de que el tiempo libre pues hace parte como dentro de la parte no solamente del marketing sino pues de todo el aspecto comercial de que es un es un servicio o es un producto también yo puedo utilizar mi tiempo libre de la manera como yo desee pero depende de mí que realmente ese tiempo libre sea o no sea productivo o sea malgastado como un servicio adicional pues en la parte de recreación lo resumí como componente vital para la formación del ser humano sin recreación nosotros yo lo asumo como que no puedo vivir sin recreación porque pues yo no puedo permanecer 8, 10, 15, 20, 24 horas trabajando descansar solamente 2 o 3 horas y seguir trabajando porque finalmente eso va a afectar no solamente mi parte mental sino también mi parte física allí en la recreación pues quise resumirlo en la estimulación del desarrollo y el carácter recreativo lo confiere el hombre ahí es donde realmente yo le doy significancia al tema de la recreación y quise pues nombrar las tendencias de la recreación de las cuales nos hablaste en cuanto a recreación mismo animación sociocultural recreación educativa y factor sinérgico y finalmente pues una imagen acerca del desarrollo de la personalidad ahí pues en la imagen quise reflejar que no solamente es divertirse o es gastar el tiempo en algo que me gusta sino también es compartirlo con alguien que tenga cerca que sea significante y que sea importante para tu vida y al final quise incluir este video que pues es un poco largo me gustaría que viéramos una parte si tú me lo permites profe si Ale listo esta es una entrevista pues en la que nos hablan es muy curioso la docente que está allí también es parte de la universidad Inca de su país entonces me pareció muy curioso porque yo dije uy ahí está la profe Fahidi no mentira entonces pero me parece muy interesante no sé si lo están escuchando Elena Paz Morales ella tiene una maestría en la administración del tiempo libre y recreación es docente de la universidad Inca y en la escuela nacional de entrenadores deportivos y asesora en el ámbito de los servicios recreativos y justamente queremos platicar contigo Elena bienvenida gracias acerca del tiempo libre de esto que le llamamos ocio claro que es el ocio el ocio es positivo aunque nos educaron mucho tiempo que era negativo pero es verdaderamente positivo no era de flojos no 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 bueno no es de flojos aunque hay que saber descansar es un elemento importante no sentir culpa lo primero que sentimos cuando que haces nada pero ponte a hacer algo pero porque estoy descansando hay que aprender a descansar porque el tiempo libre y el ocio es un derecho porque es un derecho porque es necesario porque es un fundamental en la vida porque es parte de lo que te da bienestar parte de lo que te hace un hombre y una mujer desde la estructura de alimentar tu ser tu alma tu espíritu ahora que está escuchando la experiencia de teatro es estos elementos y estos momentos que te dan un valor agregado a la vida o sea no es consecuencia de mucho tiempo se dijo ah bueno el tiempo libre es consecuencia del trabajo claro de la escuela claro de las obligaciones sí pero no es consecuencia porque si no tengo el otro no tendría derecho al tiempo libre y no es una de las esferas de la vida que tenemos que luchar por ella por nosotros y para nosotros ¿qué te hace en la salud en la vida íntima de conexión personal el tiempo libre? bueno primero te conecta te conecta con lo que eres con lo que te gusta con lo que te provoca placer con lo que te provoca satisfacción dicha sentir un elemento de logro hoy que es tan importante muchas cosas en la vida no nos va tan bien las cosas no van tan bien ciertamente pero estas experiencias nos dan bienestar ¿por qué? porque también el ejercicio mueve cuerpo mueve mente oxigena una lectura te da otra dimensión en tu mente porque te provoca un proceso de imaginación porque te lleva a otro momento y otro escenario porque piensas desde lo que a ti te gusta y a ti te satisface no al otro es una experiencia íntima ¿no? sí íntima ya lo comparto espérame porque me toca entrar a la edición listo bien súper digamos que creo que lo manejaste como desde una página de yo lo hago desde desde Adobe es una página web y pues digamos que lo que hice fue combinar varias herramientas trabaja en PowerPoint no deja compartir todo el contenido entonces lo que hice fue para poder colocar porque aquí no permite colocar las imágenes en en el en el mapa mental es una combinación que hice entre X-Main Adobe PowerPoint y Pay realmente trabajé con cuatro con cuatro recursos pero pues se puede comenzarlas todos en una hora el resultado final pues me parece que que es que chévere no sé pues yo siempre he trabajado con esa herramienta desde el desde el semestre el pasado la la encontré y dije me parece y además es muy práctica porque te permite como lo que yo te decía yo me la paso moviéndome entonces yo no puedo estar cargando archivos ni cargando el computador a todo momento entonces me conecto y voy avanzando con los trabajos que voy haciendo así esté en uno o en otro lado por ejemplo ahorita en este momento estoy en un restaurante porque pues no me puede conectar en otro lado profe ay claro ay Dios entonces pero pues no o sea la idea es cumplir por eso pues está preocupado por el tema de la llegada de la llegada y de subir el material porque pues no lo alcancé a subir esta mañana listo vale ya les comparto el el enlace eso para escuchar el video completo bueno entonces mientras Orlando hace esa gestión bueno ustedes ya saben cómo es el comportamiento de los parciales la idea es que pues traten de de una u otra forma poner sus conocimientos a prueba esa es una evaluación listo obviamente pues ahí el componente de honestidad responsabilidad con respecto al desarrollo ¿no? del parcial la idea es que apenas terminen el parcial me indiquen para darles el recibido ¿cierto? y posterior entonces obviamente a indicarles que recibí su parcial lo lo firman por decirlo así en el foro de la semana 6 ¿listo? la idea es que en ese foro escriban envía el parcial y fue recibido por la docente ¿listo? esos dos pasos entonces van a van a qué? a contestar el parcial apenas terminen y entonces me indican yo les les confirmo el recibido y y obviamente pues lo escriben ahí en el en el foro ¿listo? yo me voy a desconectar un momentito porque se me va a descargar el equipo y ya me vuelvo a conectar dame tres minutos y ya me vuelvo a conectar entonces sube el avance así ¿profe? ¿o tú extiendes el tiempo? si no eso les deja subir el ah listo listo ya subir la actividad listo sí para subir igual es el mismo el mismo link el mismo link sino que lo incluí en el otro entonces para dejar listo 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 bueno entonces ya les voy a indicar el parcial ¿vale? para que estés ahí pendiente y listo te conectas cuando termines el parcial para indicarme que ya lo enviaste ¿listo? ah listo ¿listo? listo chicos entonces actualicen el Moodle ya está ¿cómo se llama? publicado ya está publicado el parcial ¿vale? profe qué pena hacer aquí tú me podías repetir lo que dijiste ahorita de lo del foro que nada más es el foro ah listo la idea es que apenas terminen el parcial me indiquen yo les doy el recibido de su parcial y ustedes escriben en el foro que que el parcial fue enviado y fue recibido por la docente y ya como la firma como oficializar que ustedes entraron al parcial lo entregaron y quedado en manos del listo yo aquí quedo entonces pendiente ¿vale? 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 que el parcial nos va a dar un saludo que el parcial nos va a dar Gracias. 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 La pregunta es que hay una pregunta que habla acerca del esclavismo. Sí. Ahí te escucho. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas el enBYEsta? El esclavismo. Ajá. No, ahí te escucho bien. Ya. Sí. Que no sé si está incompleta o no la entendí. Ah, déjame, ya miro. Sí. La del esclavismo nos daba del lado. Bueno, miro. Sí. No sé si está incompleta. creo que está en coleta pero puede que yo estoy equivocado creo que falta un factor o no sí me comí un pedacito que es factor tiempo pero ya no me deja redactar los gracias no hay problema pues desde que todos la tengamos clara si no es esa palabra pero es que me dice que no puedo bueno no sé si ya no lo arreglo pero me dice que no puedo o sea ya no puedo tocar el parcial mejor dicho no 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 igual pues como si yo sabía que de pronto faltaba una palabrita y porque pues no tendría congruencia a la frase sí 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 me quedo así venga a ver pues se las escribo acá en el chat y y Gracias. 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 la respuesta correcta, ¿sí? O sea, tienen unos puntos, pero no es la correcta. Ok, pero sí, sí, ya. Algunas me quedaron mal, obviamente, pero pues sí. Dame un segundo y ya, entonces te confirmo el recibido del parcial. Pare, profe. Listo, Gabriel, ya lo recibí, sí, señor. Listo, profe. Nos vemos dentro de ocho días, ¿vale? ¿Ah, sí, ya? Sí, sí, el todo fue rápido. Estás bien, profe. Bueno, feliz tarde, feliz fin de semana, que descanses. Igual, profe. Gracias. 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 eso fue rápido Michael, listo, recibido y Katherine, recibido listo, bien entonces igual nos vemos dentro de 8 días listo y escriben ahí en el foro que ustedes ya enviaron un parcial y fue recibido por la docente listo exactamente, que es lo que tenemos que escribir, profe eso, envié mi parcial y fue recibido por la docente ok, profe, gracias listo, vale, profe, gracias buen día vale, con gusto, feliz día gracias 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 pues te cuento que fue como que lo único que le fue si es que acá me salió un promedio de la calificación entonces sí, profe, pero es que las respuestas son o sea, dice parcialmente correctas si yo no tengo la opción ¿tenía la opción de escoger varias? no hay unas que digamos que tienen un puntaje pero obviamente ese puntaje es menor a la valoración que tiene la respuesta correcta por eso se llaman así parcialmente correctas que salen en naranja que era lo que preguntaba Gabriel sí, pero por ejemplo bueno, sí tengo razón sí pero hay una que es la que engloba o es la correcta que tiene el 100% de la nota o sea, que si yo saqué 3 3, 2 según esto 3, 27, sí a los demás le fue peor que a mí como en un 2 un 2 algo, sí señor o sea, en serio, profe no, graben la verdad es que es de mucho análisis pues no lo hice tan no lo labore tan así bueno bueno, listo entonces yo ahorita subo el el que me hace falta por subir sí, por favor listo porque ya el lunes les comparto las mapas definitivas listo, profe no te preocupes yo ya en un ratito lo subo si Dios permite ya comenzaron a hacer ruido por acá entonces no te preocupes listo, profe gracias que tengas buen día bueno feliz tarde ok chao sí no te preocupes así no te preocupes